No hay tanto amor que te hace daño Son pocas respuestas, son tantas preguntas Se agotan los años, querer con engaños Siempre nos gustó Estás tan cerca igual te extraño Mi maldita suerte me dejó tenerte Para darme cuenta que antes de empezar Ya todo se lo Y ese juego idiota de querer No sé escondidas, laberintos sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Y me equivocaré Una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira Con el alma mentiré Y no me alejaré Llegaste tarde pero te encontré Y seguir escondiendo las heridas Para así volverte a ver Y aunque no suela estar la piel Si estoy con ella y tú con él Una y mil veces me equivocaré Si cada beso de su boca te sabe a la mía Lo sentiste amor pero se parecía Y cada mariposa pregunta por mí Y no Perdida en un jardín de rosas No quieres las flores que él te prometía Tú quieres amor Siempre seré tu verdadero amor Y ese juego idiota de querer No sé escondidas, laberintos sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Vale la pena yo lo vuelvo a hacer Vale la pena volver a caer Y me equivocaré Una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira Con el alma mentiré Y no me alejaré Llegaste tarde pero te encontré Y seguiré escondiendo las heridas Para así volverte a ver Y aunque no suela estar la piel Si estoy con ella y tú con él Una y mil veces me equivocaré No, no Y una y mil veces me equivocaré No, no Muchísimas gracias Colabora, colabora 930-3052 Por vosotros Muchísimas gracias